bienvenidos a mi canal en este vídeo les traigo una receta de banana muffin vamos a precalentar el horno a 180 grados ahora vamos a mezclar los ingredientes secos los cuales son 250 gramos de harina integral previamente tamizada media cucharadita de polvo para hornear un cuarto de cucharada de bicarbonato de sodio un cuarto de cucharada de nuez moscada y un cuarto de cucharada de canela en polvo estos ingredientes secos los vamos a integrar muy bien me olvidaba también un cuarto de cucharadita de sal vamos a integrar muy bien estos ingredientes y vamos a proceder a la reservación vamos a reservar los para luego bien ahora reservamos estos ingredientes y pasamos a los ingredientes húmedos en esta parte vamos a utilizar dos huevos vamos a utilizar dos cucharaditas de aceite de coco o el aceite que tú tengas en casa también vamos a ocupar 100 mililitros de leche pero en este caso vamos a agregar la mitad en esta parte y al final si nos falta leche pues le ponemos el resto luego vamos a agregar una cucharada de vinagre de manzana también vamos a vamos a agregar 50 gramos de miel de piloncillo o miel de panela y a continuación 200 gramos de bananas machacadas hecha puria ahora vamos a proceder a mezclar estos ingredientes húmedos súper bien para que todo se integre perfectamente ya que hemos integrado bien los ingredientes húmedos vamos a agregar la mezcla de los ingredientes secos que previamente habíamos reservados vamos a proceder a mezclar estos ingredientes muy pero muy bien hasta que tengamos una mezcla sin grumos voy a proceder a agregar más leche porque como ves mi mezcla quedó un poco espesa y esta no es la con textura que yo estoy buscando así que voy a ir agregando de a poco hasta obtener la textura que quiero la correcta para hacer nuestros muffins bueno en este punto ya me mi mezcla tiene la textura que yo necesito así que vamos a agregar el último ingrediente que son 50 gramos de chocolate en mi caso 70% cacao y vamos a integrarlo con nuestra mezcla ya que tenemos todos los ingredientes muy bien integrado vamos a poner en nuestro molde previamente engrasado dos cucharaditas en cada pocillo solo dos cucharadas llenas y ya que tengamos todos los ingredientesminaditas ya que tengamos todo listos vamos a ponerlas en el horno por 18 a 25 minutos o hasta hacer la prueba del palillo y que el palillo salga limpio ya estarán listos nuestros muffins este es el resultado final como puedes ver salieron muy pronto bien y pues te recomiendo que la hagas la receta está súper fácil rápida y está absolutamente deliciosos no te vas a arrepentir de hacer la receta así que sin más que decirte espero que este vídeo te haya gustado espero que comentes que compartas que le des me gusta que te suscribas al canal para ver más recetas como ésta y así que nos vemos hasta el próximo vídeo